Sí, los queremos invitar a estas charlas que venimos haciendo hace un par de años con una respuesta que realmente nos gratifica mucho sobre justamente lo que nos ocurre cuando nos enfrentamos a las fiestas navideñas y hubo alguna pérdida importante en la familia y bueno, hay un estado de sensibilidad muy grande que nos pide de alguna manera posicionarnos porque si de algo no podemos escaparnos es de la celebración de la fiesta, de lo social, de todo lo que uno va viendo que ya las vidrieras, que los regalitos y todo eso tan empaneado por esa pérdida que tampoco nos podemos escapar de lo que sentimos porque no se trata de ponerle ganas ni de bueno, ya va a pasar no, hay que transitarlo realmente entonces, bueno, esta vez le pusimos un nombre que es cuando la Navidad duele también pensamos en que no solamente duele por pérdidas de tipo muerte a veces ocurren en las familias, bueno, situaciones, desavenencias, conflictos y también hay alejamientos que duelen sin ser precisamente una muerte, ¿no? Está bien que duela Sí, definitivamente sí cuando perdemos a alguien significativo algo en nuestra identidad se moviliza, se fractura, se fragmenta y bueno, después cuando se hace un buen trabajo en el duelo finalmente esto también se recupera de alguna manera pero hay un momento en que es imposible sustraerse del dolor porque perdemos algo que nos resulta vital y a veces no se trata de un hijo solamente que es la pérdida que todos conocemos y vemos como más brutal hay gente que tiene dolor por la pérdida de una mascota pero por el lugar que le dio a ese ser en su vida bueno, aunque parezca algo nimio y no lo suficientemente importante en esa persona y en esa familia puede ocurrir un desequilibrio otro estado de ánimo otras emociones y uno querer escaparse de la Navidad de algún modo y no poder hacerlo y bueno, ofrecemos en esta charla un poco un espacio compartido en general en las experiencias que tuvimos la gente tiende a contar acerca de cómo han pasado otras Navidades o a veces incluso el poder ofrecer su experiencia de dolor quizás es su primera Navidad y sin embargo eso hace sentirse a la persona entre pares compartir el dolor a Lidia mucho porque cuando uno tiene una pérdida uno se siente trastocado y que es el único que siente eso y uno ve todo el mundo en blanco y negro y resulta que se da cuenta que el mundo sigue girando y la gente lo ve a color y el poder encontrarse con otra gente que además nosotros que somos de un pueblo tenemos por ahí una posibilidad de encontrarnos con gente que conocemos conocemos sus pérdidas, sus historias por ahí nos identificamos por ahí nos acompañamos se crea un lazo impresionante porque uno a lo mejor ni habla con esa persona pero la mira y dice ah mira, ahí va caminando y se rió y tuvo lo mismo, mi misma pérdida y en ese espejo uno se va reparando ¿Cuándo es la charla y quiénes son entonces las personas invitadas? La charla va a ser el jueves 17 de diciembre a las 20 horas vamos a estar en el salón del Modaro y la verdad es que estamos pensando en invitar a todas las personas que hayan sufrido alguna pérdida reciente o no tan reciente o sucesivas pérdidas y también a los que sientan que el tema del dolor les está afectando en su sensibilidad en estos tiempos estos días previos a la Navidad porque a lo mejor no tienen una experiencia de pérdida para compartir pero sí una experiencia de dolor para oxigenar un poco y bueno, se va construyendo un clima que acompaña un poco más con ese clima interno que uno va teniendo tan distinto a lo que va pasando afuera de Campanitas